Esta alegría, que esta sed que tenemos ahora, además de triunfo para el domingo, no haga que nos acabemos todo el agua. Recuerden que del 5 al 7, 20 distritos de la capital no van a tener agua potable en sus casas. ¿Por qué? Por los trabajos que ya nos ha dicho CEDAPAL con la Autoridad Autónoma del Transporte Eléctrico en nuestra ciudad. Son 20 distritos, algunos de ellos en algunos porcentajes no van a tener agua. Nos han dicho que 240 cisternas van a estar en diferentes puntos de Lima. Y de eso vamos a hablar con Germán Ramos, vocero de CEDAPAL. Muy buenos días, señor Ramos. Ayer la Defensoría del Pueblo estaba diciendo que iban a necesitar mayor cantidad de cisternas o mejor ubicadas, mejor distribuidas entre los distritos que van a necesitar agua. ¿Esto se ha previsto? ¿Cómo están, Johanna? Buenos días. A ver, nosotros efectivamente el número de caminos cisternas, que como has indicado son 240, lo hemos calculado de manera técnica, ¿no? Hay que tener en cuenta, digamos, que hay normas del proyecto ESFERA, ¿no? Que es un proyecto a nivel internacional que establece dotaciones mínimas para poder abastecer a la población en casos como estos, ¿no? Lo que habría que de repente decir a la Defensoría es que muchas veces algunos hemos visto que están calculando como si un camión cisterna fuera a ser un cielo viaje, ¿no? En este caso no va a ser así. O sea, cada camión cisterna calculamos que va a ser cuatro viajes al día al punto de distribución que está asignado, ¿no? De repente por ahí hay alguna diferencia en el cálculo técnico entre lo que hemos hecho nosotros y de repente en lo que va a la Defensoría, ¿no? Pero tiene un detalle, señor Ramos, que me parece importante desde el punto de vista técnico, y es el tema de la mejor distribución en función de la cantidad de población por distritos que va a ser afectada. Entonces decía la Defensoría que hay algunos distritos que se le está dando la misma cantidad de cisternas cuando hay mucha más gente que podría estar necesitando en función del porcentaje de afectados. ¿Este elemento se ha tomado en cuenta? ¿Tiene algún tipo de valor? ¿Lo han revisado? ¿Van a tomar medidas? A ver, la distribución que hemos hecho, que la puede la población en el app que compartimos con el app en nuestras páginas web, es una distribución que básicamente hemos hecho, hemos realizado tomando en cuenta dos factores, ¿no? La primera es la ubicación de las cisternas, o sea, hay lugares en los que la población puede acceder, ¿no? Básicamente, si ustedes se fijan, lo hemos ubicado en parques, ¿no? Que son lugares, digamos, en los cuales son apropiados para poder repartir ahora la población, ¿no? Lamentablemente en la ciudad de Lima, pues, no contamos en muchas zonas con muchos parques, ¿no? Tendrá usted que poner una cisterna en una avenida, en una calle es un poco complicado, ¿no? Pero de todas maneras, si usted revisa el plano de distribución nuestro, es un plano que, digamos, en lo posible ha trazado a ser de manera equitativa en toda la ciudad, ¿no? ¿Equitativa según qué criterios? A ver, como le digo, un criterio es el criterio de la ubicación de nuestros parques, de la ciudad, y el segundo criterio, por ejemplo, es también la densidad provacional, ¿no? Hay algunos puntos de la ciudad, por ejemplo, que justamente porque hay una mayor concentración de población, presencia de edificios, condominios, hemos considerado dos cisternas en esos puntos, ¿no? No es que va a haber un solo cisterna, va a haber dos cisternas para poder tener la demanda de esa zona que, digamos, tiene una población bastante densa, ¿no? Señor Ramos, yo preguntaba, ¿ha habido algún tipo de estudio con respecto a los tanques o cisternas que pueden tener en algunos distritos y no en otros? Sabemos que hay edificios que tienen cisternas que le puede durar el agua un día y medio, dos días, que son edificios de pocos departamentos, hay casas que tienen tanques. No han hecho un estudio previo, en este distrito hay tantas casas que no van a necesitar, tal vez del apoyo externo, del apoyo de CEDAPAL, pero en este distrito sí, hay tanta población que sí va a necesitar, así es que tenemos que direccionar más ayuda a ese lugar. ¿Hay un estudio así de exhaustivo? A ver, empecemos por la primera parte de su pregunta, ¿no? Los edificios, las edificaciones multifamiliales, los condominios, por norma, establecidas en el redondo de edificaciones, ellos deben de considerar dentro de sus armazones internos, ¿no? Su cisterna o tanque elevado, una actuación que les permita tener un día de abastecimiento, ¿no? Entonces, eso, digamos, es la forma en como se enseña un edificio, ¿no? O sea, la idea es que, digamos, puedan soportar un día sin que ingrese agua a su cisterna, ¿no? Bien, eso lo sabemos. Efectivamente, como tú dices, va a haber gente que va a tener agua en sus cisternas como va a haber gente que no la va a tener. Es por eso que desde esta semana nosotros en los medios lo primero que estamos indicando a la población es que independientemente de sus cisternas, tanques elevados, también almacenen agua, por ejemplo, en sus departamentos, ¿no? El primer frente que debemos tener nosotros como población es almacenar el agua en nuestro propio domicilio, ¿no? O sea, Pal, obviamente, va a tener este punto de distribución que ya los hemos anunciado, está en la aplicación que tenemos en nuestra página web desde el ATE, pero es importante que la población almacene... Sí, señor Ramos, lo que me dice ya lo sabemos y por eso le hago la pregunta, porque lo sabemos, le pregunto. Cedapal ha hecho un estudio previo de cuánta población en los distritos tienen esas cisternas, tienen esas posibilidades de guardar agua. A ver, claro que lo sabemos, ¿no? Justamente es por eso que estos temas han sido considerados no solamente en la distribución de agua potable, sino también en el proceso de recuperación que va a existir en la ciudad desde el día domingo en la mañana. Es uno de los factores que también hemos considerado. Han tenido dificultades con el uso del aplicativo, han recibido algunas quejas. Yo lo he visto, yo lo sé y me parece muy sencillo. Claro que hay varias cosas fuera del aplicativo. Lo que está planteando Giovanna, por supuesto, debería ser mayormente atendido. El otro tema, por ejemplo, es este asunto que el abastecimiento va a ser fijo, ¿verdad? Es decir, y va a ser personal. Vamos a tener que ir con falta de agua, van a tener que ir las familias. No hay posibilidad de abastecimiento de Cedapal en sistemas a los edificios llenando tanques. Eso no va a ocurrir. ¿Aló? A ver, lo primero, el tema del aplicativo, efectivamente, a ver, nosotros como Cedapal y conjuntamente con la AT hemos desarrollado un aplicativo que justamente es eso, ¿no? Una herramienta para que la población rápidamente y de manera interactiva pueda ver si está o no dentro del corte, ¿no? Y si está dentro del corte puede ver desde qué punto se puede abastecer, ¿no? ¿Está funcionando bien eso? Bueno, sí, está funcionando bien, ¿no? Obviamente, pues si entramos los 10 millones de peruanos a ver el aplicativo, o 10 millones de limeños, perdón, el aplicativo va a colapsar. Pero justamente es por eso que estamos entrando a los medios de una manera muy anticipada para que la población, de manera, digamos, periódica pueda ver el aplicativo. No solamente el aplicativo, también pueden llamar a Acuafono, ¿no? Acuafono, la opción cero, también le va a decir lo mismo, ¿no? Usted ahí va a digitar su suministro y le va a decir lo mismo, si va a estar dentro o fuera del área de influencia del corte. Ya. Ahora, sobre el tema de la forma, va a ser cisternas o puntos de distribución de agua fijos. Hay que ir, también una decisión, y hay que ir. No hay forma que, por ejemplo, vaya un grupo de gente, o sea, hay que ponerle mi edificio, se llena mi tanque y estoy con el problema resuelto. ¿Eso no va a ocurrir? No, 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 eso no va a ocurrir, ¿no? La idea es que justamente la población conozca puntos fijos para que en caso de mande el elemento se acerquen, ¿no? El distribuir camiones cisternas de casa en casa es un poco complicado, ¿no? Sí. A ver, nuestros camiones cisternas son de 8 metros cúbicos, ¿no? Hay cisternas que tienen mayor capacidad. La idea justamente es que la población estos días haga un uso racional y solidario del agua, ¿no? ¿Y va a haber alguna restricción? Por ejemplo, ¿va una familia, cada persona con un balde, va a ser distribuido o cierta cantidad de agua por familia? A ver, nosotros estamos recomendando a la población, como indiqué, que en primer lugar el almacenamiento sea en su domicilio, ¿no? La idea es que por familia... La idea es que yo puedo ir con toda mi familia... Claro, claro. ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! La idea es que yo puedo ir con toda mi familia, que en primer lugar el almacenamiento sea en su domicilio, ¿no? La idea es que yo puedo ir con toda mi familia, que en primer lugar el almacenamiento sea en su domicilio, ¿no? La idea es que yo puedo ir con toda mi familia, que en primer lugar el almacenamiento sea en su domicilio, ¿no? Una radio que nace en lo profundo de la patria. ¡Exitosa! Nuestra señal se escucha en más de 65 ciudades y en Lima, en los 95.5. ¡Exitosa! Una marca que lleva los colores de nuestra bandera con periodistas al servicio del pueblo. Somos una plataforma informativa sólida. ¡Infórmate con Exitosa Perú! Síguenos en las redes sociales. En Facebook, ¡Exitosa noticia! 7 y 48 de la mañana y seguimos en línea con Germán Ramos, vocero de Cedapal. Disculpe, ha habido un problema con el audio y justamente lo estábamos escuchando cuando nos iba a decir cómo va a ser la mecánica de entrega de agua, si va a ser la misma cantidad para todos, si es que todos en la familia pueden ir con un balde o cómo va a ser. A ver, como explicaba, la recomendación nuestra es que por familia de cuatro miembros se almacene los tres días 250 litros, ¿no? Que más o menos son tres baldes de 80 litros, ¿no? Es lo punto de distribución ya se ha dado a la disposición de que, digamos, se permita llenado de baldes, digamos, recipientes que estén en esas dimensiones, ¿no? Obviamente, si alguien llega, por decirle, con un pequeño camioncito, con un rotoplast de mayor dimensión, no lo vamos a llenar de manera total, ¿no? Como le digo, estos días lo que hay que hacer es una distribución equitativa, solidaria y un uso, digamos, correcto del elemento, ¿no? O sea, estamos hablando más o menos que entre tres a cuatro baldes por familia, por día. Afirma, ¿no? O sea, si una familia llega con tres o cuatro baldes, más o menos, como repito, la idea es que la familia almacene por familia de cuatro miembros 250 litros para los tres días. La idea, digamos, si estamos en edificio y aseguramos en el edificio que el tanque esté lleno, a partir de mañana tenemos resuelto el problema de jueves, ¿ok? Sí, puede llegar a un día y medio, si es que se usa con responsabilidad, ¿no? Si ya trabajamos bien y hemos estado atentos, entre ayer y hoy debo tener el agua en mi departamento, en la casa, probablemente para que me dure el sábado entero y quizá el domingo necesite y la cosa va bien, pero si no hemos hecho esa previsión y al final, el sábado, ya estamos sin agua, por supuesto, hay 250 puntos de distribución de agua, hay que entrar al aplicativo muy sencillo de la AATU o de CEDAPAL, que me dice exactamente, poniendo mi dirección, el punto y los puntos más cercanos donde puedo recoger agua y puedo ir en familia llevando entre cuatro, tres a cuatro baldes para asegurar el día. Sería, digamos, lo más ordenado, ¿no, señor Ramos? Así es, ¿no? Como bien has dicho, lo que cada semana es muy importante, ¿no? Los que vivan en edificios, primero, es su sistema tanque elevado, segundo, el agua que almacenen dentro de sus domicilios, y consideramos que si lo hacen de manera correcta no van a tener ningún problema estos tres días y no van a tener si hay los puntos, ¿no? Los puntos van a estar ahí, ¿no? El mensaje nuestro, digamos, son tres recomendaciones básicas, ¿no? El antes, el durante y el después. El antes es almacenar el agua en tu domicilio, ¿no? Para sacar un tema de comodidad. El durante es hacer un uso racional del agua, ¿no? Y el después es cuando te llegue el agua, por favor, dos cosas. No botes el agua que has almacenado, ¿no? Esa agua utilízala en el lavado de utensilios, en el uso de cenodoros. ¿Por qué? Porque si empezamos a botar esa agua y empezamos a utilizar los caños, las partes de la ciudad se van a demorar más en tener el elemento, ¿no? Eso es importante. Eso es importante que la población sepa. Apenas reciba agua en su casa, no malgastar, no usarla de más. Para tener más rápido todos. Para que todos los demás, hay que ser solidarios, para que todos los demás reciban también agua. Además, eso va a ser como el domingo y ya el domingo vamos a hacer uso de otros líquidos para celebrar nuestro triunfo. Gracias, señor Ramos. Y una cosa final, señor Ramos, 30 segundos. Por favor, cumplan con el plazo, porque si no, ya saben, les vamos a dar su domingo 7. Efectivamente, ¿no? Nosotros hemos extremado medidas técnicas y logísticas para poder, digamos, cumplir con los empalmes en los plazos establecidos. Bien. Eso esperamos. Gracias. Gracias. Ha sido Germán Ramos, vocero de CEDAPAL. Muchísimas gracias.